A ver, ¿dónde están los hinchas de Pinawa? Los hinchas de Racional Pinawa A ver, ¿dónde están haciendo el chelero? A ver, ¿quién me traiga? Tres cervezas al escenario Y me voy a decir Chalera, chalera, chalera 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 Donaqa Sabiza, hey, hey Corazón salida, hey, hey Con la�ad arriba, hey Corazón salida Con la mano para arriba Con la mano para arriba, con la mano Venga, voces Engacido los griles Y a tirar o flaquer Por viarte 더 acud y saci Geico es que tu corazón Corazón teme� el río Que en gonna ven mi corazón Cuál es tu teléfono, cuál es tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber mani de ti Cuál es tu teléfono, cuál es tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Chicas, un hito No dejan a sorcier En los huevos Lo recién es Y orgueza Orgueza, pinadas Este es un golazo ¡Bum! ¡Caño, vaso! ¡Y con eso! ¡Levanta los huevos de grito! ¡Y así! ¡Vaya! ¡Y así! ¡Vaya! ¡Y así! ¡Vaya! ¡Y arriba, salgo, adentro! ¡Vaya, salgo, adentro! ¡Vaya, salgo, adentro! ¡Y como dicen! ¡Cantamos! ¡Vaya, salgo! ¡A donde? Chicas, soltadas ¡No es que me gusta No sabés ni más de ti ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No es tu teléfono! ¡Me goza! ¡No es tu nombre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No es que me gusta ¡No, tú, tú, tú! ¡No es el majés! ¡Eh! ¡Y así! ¡Más arriba! ¡Vaya, maravilla! ¡Vaya, maravilla! ¡Vaya, maravilla! ¡Vaya, maravilla! ¡Qué! ¡Así! ¡Así! ¡Qué mojito! ¡Qué mojito! ¡Ay qué mojito! ¡Ay qué mojito! ¡No poseo baila! ¡Cuál es tu teléfono! ¡Oplá, ahí! ¡Bien! ¡Solido! ¡Eh! ¡Solido! ¡Solido! ¡Oye, cuáles tu teléfono, mi amor! ¡Cuáles tu teléfono! ¡Solo mueve tu teléfono! ¡Solido! ¡Oye! ¡Se cansaron! ¡Hug! ¡Eh! ¡Todos de las chinas basta colar por la maravilla! ¡Todos de las chinas baja por la maravilla! ¡En contra Chica! ¡Ven, señorito! ¡Con entrada a mujeres solteras! ¡Solteras que emociones! ¡Para tutti! ¡Con esta...! ¡Para la profesora Lo usa! ¿Qué dijes? ¡Con eta la gente de tutti! ¡Con eta la gente de tutti! ¡Alto distinto la gente que uti! Tú estás arriba, tú estás arriba, tú estás arriba, tú estás arriba! провер swatcho Regalo por aquí, regalo para allá, regalo por allá, regalo por la mierda regalo por allá Toma Так, Toma Sob videbutt policeman Toma 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 кошaste Solicitas Toma 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 3 Toma 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 Toma. pessim non